Música ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Música Si sabes que ando tomando Música Tan solo ando navegando entre popas de vidrio Música ¿Por qué andas pensando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Música 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 Yo sé que fue vacilada Cuando estuve abrazada Multitud de aquel no parra Sentiste que te besabas Y luego que te espinabas Y empezaste a llorar No sé, ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando Que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas y rumbo que el viento arrastró No sé, ni siquiera me acuerdo de ti No sé, ni siquiera me acuerdo de ti